Buenos días, ánimo, ya está el espíritu navideño. Vamos a informar sobre toda la tarea, toda la acción de Protección Civil, que es algo muy importante, porque estamos expuestos a eventos que pueden producir tragedias y tenemos que actuar bien, prevenir, no descuidar este tema. Y afortunadamente este año no hemos tenido problemas mayores, desgracias mayores, pero estamos preparados y es importante que se informe a la población sobre cómo se trabajó este año y cómo vamos a seguir actuando, poniendo por delante lo preventivo y el trabajo profesional y organizado de todas las dependencias. Entonces, David León va a informarles sobre cómo actuamos este año en materia de Protección Civil. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. La Coordinación Nacional de Protección Civil está encargada de coordinar a los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. Ustedes saben que el sistema lo integramos el sector público, el sector privado y el sector social. Estos son algunos de los fenómenos que juntos, todos juntos, prevenimos, preparamos y atendemos, eventos socio-organizativos que tienen que ver con grandes concentraciones de personas, por supuesto, ciclones tropicales, lluvias, inundaciones, volcanes activos, el más visible de ellos, el volcán Pupocatépetl, que lo compartimos cinco estados, el volcán de Colima, que lo compartimos dos estados. También la inestabilidad de laderas, que se da, un fenómeno que se da, de derrumbes, de deslaves, de deslizamientos que se da en las zonas serranas de nuestro país. Entonces, los eventos químicos que tienen que ver con tomas clandestinas de combustible, volcaduras de pipas que pueden tener sustancias peligrosas y, de manera conjunta, los incendios forestales que afectan a los bosques y a los pastizales de nuestro país. Siempre con la prevención como la primera premisa hemos realizado, en el caso de los volcanes de nuestro país, la homologación de los planes operativos del volcán Pupocatépetl, la revisión de los mil 300 kilómetros de rutas de evacuación, una agenda particular con cada uno de los estados que compartimos el volcán Pupocatépetl. En materia de sismicidad, en lo que va de este año, ustedes mejor que nadie conocen el territorio mexicano, cinco placas tectónicas, 18 estados que tienen mayor sismicidad, cerca de 25 mil sismos se han presentado con epicentro en nuestro país en lo que va de este año, el 50 por ciento de ellos tienen epicentro en el estado de Oaxaca, cerca de tres mil deben de tener epicentro en el estado de Chiapas. Y en el caso de los sismos tenemos un protocolo que se llama Prevencismo, que integran estos 18 estados. Además, ustedes participaron con nosotros de un macrosimulacro en el cual 16 millones de personas de todo el país participaron en él. El próximo año no tendremos un solo simulacro, sino tendremos tres simulacros, uno en el mes de enero, uno en el mes de mayo y otro en el mes de septiembre, para justamente seguir practicando la autoridad y la población con respecto a un riesgo muy importante que es la sismicidad en nuestro país. Tenemos una plataforma digital que es el Atlas Nacional de Riesgos, que tiene más de nueve mil capas de información, donde tanto ciudadanos como autoridades pueden identificar el riesgo que existe en el territorio. Es esta plataforma que ustedes ven en la esquina inferior derecha, que puede ser consultada por todos y que ahí podemos identificar muchos de los riesgos que tiene el territorio mexicano. Bueno, los 32 consejos estatales se encuentran instalados, cerca de mil 900 consejos municipales de protección civil se encuentran instalados también y la meta que tenemos es que todos los municipios de nuestro país puedan integrar su Consejo Municipal de Protección Civil. La lógica del consejo es muy importante, porque en el consejo están sentados a la mesa todos los integrantes que pueden prevenir y que pueden atender una emergencia en su momento. Realizamos, como ustedes lo saben, la Feria Nacional de Protección Civil en el Zócalo capitalino con el apoyo de muchas instituciones, de todos los integrantes del sistema, además de ferias municipales para acercar la protección civil a la población. En materia de prevención, por supuesto, uno de los riesgos más importantes que tiene nuestro país es la temporada de ciclones tropicales y lluvias que arranca en el mes de mayo y termina en el mes de noviembre. Para ello, una extraordinaria coordinación entre los integrantes del sistema y una muy buena coordinación también con los estados que reciben en mayor medida este tipo de riesgos, como tormentas tropicales, depresiones tropicales y huracanes. Además, realizamos mil 662 asambleas. Es un objetivo que nosotros tenemos que la población, que las familias se acerquen al tema de la protección civil, identificar que la familia es el mejor vehículo, la mejor estructura para identificar el riesgo en nuestro territorio y para poder atenderlo. Por ello, es un objetivo que tenemos el estar generando asambleas comunitarias para informar a la población acerca del riesgo y cómo atender el riesgo en el territorio. Una de las estructuras que tiene el Estado mexicano para atender las emergencias es el Comité Nacional de Emergencias, que en este caso tuvimos simulacros en él y se instaló de manera preventiva en el cambio de gobierno un par de días antes del primero de diciembre y un par de días después en sesión permanente justamente para prevenir y que fue necesario instalarlo en el incidente de Tlahuelilpan. Afortunadamente, solamente ha tenido que sesionar esta mesa en la que está integrada por un integrante de cada una de las instituciones del Estado mexicano para atender en tiempo real la emergencia, afortunadamente sólo tuvo que ser instalada en una ocasión. Un gran número de horas de capacitación tanto a servidores públicos como a la ciudadanía con gran cantidad de cursos presenciales y a distancia en el territorio para poder fortalecer las capacidades de todos, tanto de la autoridad como de la población. Un esfuerzo muy importante del cual ustedes son aliados, porque los medios de comunicación son integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil, nos han ayudado a difundir la cultura de la protección civil, nos han ayudado también a comunicar en tiempo real los alertamientos que nosotros tenemos para poder prevenir y preparar en caso de la aparición de alguna emergencia en el territorio. Un esfuerzo muy importante para comunicar a través de los medios de comunicación y que con ello la población puede estar mejor preparada. A través de este extraordinario programa Jóvenes Construyendo el Futuro, casi 10 mil jóvenes en barrios, comunidades, ejidos se han capacitado en materia de protección civil y hoy nos ayudan en labores de prevención, de preparación y también de gestión durante los incidentes jóvenes que tenemos al nivel de capacitación que ellos tienen justamente para atender de mejor forma la protección civil. Es una red de jóvenes que nadie como ellos conoce el riesgo de cada una de sus comunidades y por ello ese conocimiento del territorio combinado con la capacitación y la certificación en protección civil nos han ayudado mucho a fortalecer los recursos humanos en protección civil. Además, estamos ocupados en que cada uno de los servidores públicos estatales y municipales se certifiquen, estemos seguros que los encargados de protección civil en el estado y en el municipio estén certificados, con ello seguramente podremos prevenir, preparar y gestionar de mejor forma nuestras emergencias. Además, tenemos un proceso de capacitación para coordinadores estatales de desarrollo, también para servidores de la nación que tienen una lógica territorial y que nos ayudan también a prevenir. En cuanto a los dos instrumentos financieros que tiene el Estado mexicano para atender las emergencias y para prevenir, esta es la gráfica actualizada de las declaratorias de emergencia y de desastre, uno de los años en los que hemos tenido menor número de declaratorias, tanto de emergencia como de desastre. Sin duda alguna, como lo ha dicho el presidente, ha sido una temporada en la que la naturaleza ha sido generosa con el territorio mexicano, pero también hemos sido muy disciplinados en la utilización de estos instrumentos que, como ustedes saben, permiten acceder a los recursos del fideicomiso Fonden. Esta es una gráfica que ustedes ya conocen también, que es los recursos utilizados del Fonden año contra año. Al día de hoy lo autorizado por Hacienda para utilización del Fonden son mil 70 millones en emergencia y en desastre para el año 2019. Debo decir que tenemos procesos todavía abiertos de 2019, a finales del mes de enero presentaremos a todos ustedes un reporte de cómo cierra el Fonden, pero al momento esa es la cifra que tenemos autorizada por los subcomités. Recordar que en emergencia se dota a la población de insumos de primera necesidad y en la declaratoria de desastre arrancan una serie de censos para reparar esa infraestructura. Tenemos todavía algunos censos que se encuentran abiertos, pero es importante resaltar que el rigor, la disciplina nos ha permitido también tener censos reales que nos puedan reportar. Y también, por supuesto, la adjudicación de insumos de manera responsable y disciplinada nos permite estar reportando una cifra de mil 70 millones comparados con los 13 mil millones que se habían utilizado el año anterior y los 42 mil, cerca de 43 mil que se habían utilizado en el año 2017. Además de ello, tenemos una incubadora, como ustedes saben, de proyectos de prevención. Existen algunos eventos en nuestro país que son recurrentes, inundaciones que son cíclicas en un mismo espacio y que tal vez a través de un proyecto preventivo, una obra preventiva pueden terminarse esas declaratorias y emergencias recurrentes. Lo que hoy estamos haciendo es teniendo esa incubadora, buscando el recurso necesario para poder echar a andar esos proyectos y con ello prevenir y evitar la emergencia. El indicador dice que un peso que nosotros invertimos en prevención se ahorra ocho pesos en la atención de emergencias. El Comité Nacional de Emergencias, bueno, ya lo había dicho, sesionó en Tlahuelilpa, no ha sido necesario sesionar ninguna otra vez. Tenemos una serie, una estructura que se llama Misiones ECO, que son misiones de enlace y coordinación, que cuando sabemos que tendremos un evento, un ciclón, un equipo de la coordinación llega al territorio con antelación para coordinar las acciones con los demás integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. Tenemos también mapeados 10 mil 574 refugios temporales. Desde hoy ustedes pueden ver ese mapa, ubicar cuáles podrían ser refugios temporales en las comunidades justamente para que estemos preparados en caso de que se suscite una emergencia, ubiquemos ya ese inmueble y la autoridad municipal, estatal y federal estemos coordinados en ese punto para atender a las familias que así lo requieran. Hicimos un esfuerzo muy importante también por boletinar de manera preventiva la lógica del Gabinete de Seguridad y de revisar la situación del territorio todos los días nos permite alertar a la población y a la autoridad con mucha antelación acerca de los fenómenos que pueden impactar en nuestro país. Las tormentas tropicales que atendimos en esta temporada fueron monitoreados con 10 días de anticipación desde este Gabinete de Seguridad, lo que permite notificar a gobernadores, a alcaldes y a la población acerca de medidas preventivas, lo que se traduce siempre en una mejor gestión de la emergencia. Entre esas acciones se suspenden clases, se suspenden líneas de transporte, lo que permite que las familias mexicanas no estén expuestas en el territorio en el momento de la ocurrencia del evento. Cerca de dos mil 750 boletines de alertamiento realizamos a lo largo de la temporada. Me permitiré a continuación presentar algunos resultados importantes de integrantes fundamentales de este Sistema Nacional de Protección Civil. Como ustedes saben, la Secretaría de la Defensa Nacional con su Plan DN3E que desde 1966 atiende a la población en emergencia y en desastre. Recordar que el sistema nace en 1986 como una herencia del sismo en la capital. Sin embargo, estas instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional atienden a la población en emergencia y desastre con un plan específico ejemplar a nivel mundial, que es el Plan DN3E desde 1966. Atendieron esta temporada cerca de mil 300 eventos con más de 80 mil efectivos militares atendiendo a las familias mexicanas, seis mil vehículos y 19 aeronaves. Además, un punto a resaltar aquí muy importante es la certificación que logró el equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas de la Secretaría de Defensa Nacional que obtuvo esa certificación este año, se le entregó esa certificación la semana pasada. Esto pone al equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional como un equipo de búsqueda y rescate de élite a nivel mundial. Si bien tienen una extraordinaria capacitación, esta certificación les permite consolidar la vanguardia en la atención de emergencias. El Plan Marina, el Plan Marina nace en 1959 con ese huracán que se tuvo en la costa Pacífico en 1959, esa es la primera aparición. Y por supuesto, nos ayudan no solamente en labores de lluvias que tienen que ver con ciclones, con tormentas tropicales, nos ayudan en todo tipo de fenómenos. Han realizado una tarea muy importante con cerca de 21 elementos, mil 200 vehículos, 35 buques y 15 aeronaves en distintas tareas, de manera muy relevante la atención de incendios forestales junto con la CONAFOR y con la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, se le brindó apoyo, ayuda humanitaria a Bahamas por el impacto de este huracán Dorian categoría 5, un buque de la Marina Armada de México, zarpó con ayuda de todas las dependencias del gobierno federal y de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil para apoyar a los hermanos afectados en Bahamas. Además, por supuesto, en sus fases de prevención, auxilio y recuperación una gran serie de apoyos para la población afectada por distintos fenómenos. La Guardia Nacional se une al Sistema Nacional de Protección Civil, le agrega mucho valor en distintas tareas, principalmente en la temporada de huracanes a través de mil 250 efectivos y 46 vehículos. Es importante decir que cuando nosotros se presenta un incidente, la Guardia Nacional participa en proximidad a la población, ayudándonos en cercos de seguridad, ayudándonos en evacuaciones, ayudándonos a también patrullar todas esas viviendas que se quedan vacías cuando hacemos evacuaciones y es una preocupación muy importante de las comunidades que sus casas queden seguras. Hoy la Guardia Nacional nos brinda un apoyo muy importante y en este momento está ejecutando su plan de apoyo a la población en la temporada invernal. Recordar que el invierno trae consigo retos muy importantes, el incremento de enfermedades respiratorias, el incremento de incendios, el incremento de muertes por intoxicación y también el incremento de accidentes automovilísticos. La Guardia Nacional está realizando una tarea muy importante en ello. La Comisión Nacional del Agua, encabezada por la doctora Blanca Jiménez y su equipo, por supuesto, tienen al Servicio Meteorológico Nacional, quien es la institución que nos brinda el alertamiento, el monitoreo hidrometeorológico de nuestro país justamente para estar mejor informados y poder tomar mejores decisiones. Ellos pronosticaron 33 sistemas en esta temporada que arrancó el 15 de mayo y terminó el 30 de noviembre. De esos 33 sistemas pronosticados se presentaron 35 y cinco impactaron el territorio nacional, uno en el Golfo, cuatro en el Pacífico, que como ya decía yo, pudimos monitorear desde el Gabinete de Seguridad y tomar acciones para proteger a la población. Ellos también tienen unas brigadas extraordinarias de protección a la infraestructura que se llaman PIAES, Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias, con extraordinarios técnicos que nos ayudan a prevenir, nos ayudan durante la tormenta a generar desasolves, poder aspirar con su maquinaria aquellas zonas inundadas y después se quedan también en el territorio a restablecer los servicios de agua potable, desasolvar pozos que se asolvan en casos de inundaciones. La Conagua realiza un extraordinario trabajo antes, durante y después de la lluvia. Un integrante fundamental también, la Comisión Federal de Electricidad, que a veces poco hablamos de nuestros compañeros electricistas en la atención de las emergencias, pero México tiene extraordinarios integrantes de la Comisión Federal, 15 mil integrantes, 15 mil elementos, cerca de seis mil vehículos, nos ayudan en las situaciones de emergencia, principalmente en las situaciones de tormenta, de viento, de inundación. Tienen una extraordinaria experiencia, talento y capacidad para restablecer en tiempo récord el servicio eléctrico en nuestras comunidades, mientras a nivel internacional un apagón por un evento así puede durar días, semanas, incluso en algunos casos meses. Entonces, traigo aquí algunos tiempos de lo que tardaron los compañeros de la Comisión Federal de Electricidad, encabezados por el licenciado Bartlett, para restablecer el servicio eléctrico en el caso del huracán Lorena, 3.5 días, en el caso de la tormenta tropical Narda, 6.5 días, en el caso de la tormenta tropical Fernanda, un día. Por último, comentar, la Comisión Nacional Forestal hace un esfuerzo muy importante, por supuesto en equipo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, para atender los incendios forestales que existen en nuestro país. La temporada de incendios arranca en enero, termina en septiembre, cerca de siete mil 300 incendios forestales se registraron en nuestro país en esta temporada y fueron atendidos por los combatientes de la Conafor, por supuesto, también por soldados marinos y elementos de la Guardia Nacional. Acompañamos, por supuesto, también a Petróleos Mexicanos en esta lucha en contra del robo de combustible. Recordar que las tomas clandestinas incrementan mucho el riesgo a la población, pero también a los servidores públicos que las atienden. Afortunadamente, muchas historias no se conocieron porque se evitaron grandes tragedias derivadas de una buena coordinación, de una buena atención de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil para evitar un accidente mayor, recordamos esa fuga de gas en Acajete, esa fuga de gas en Nextlalpan, que aquí pudimos comentar, que participamos todos los integrantes ubicando el punto de fuga, haciendo un perímetro de seguridad, haciendo una evacuación y después extraordinarios técnicos de Petróleos Mexicanos reparan esos ductos. Por eso es muy importante no participar de la práctica de robo, compra y venta de combustible que pudiera ser robado. Y si estamos ante la sospecha de que existe una toma clandestina cerca de nosotros, debemos denunciarla y ponernos a salvo justamente para que los integrantes del sistema podamos acudir en auxilio y podamos reparar con eficiencia este tipo de incidentes. Por último, comentar, la protección civil es una tarea de todos y, como decía, lo integramos el sistema, el sector público, el sector privado, el sector social de manera muy relevante dentro del sector social, la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de sus diferentes institutos, también por supuesto los especialistas del Instituto Politécnico Nacional que nos han brindado extraordinaria información para poder tomar mejores decisiones y reconocer también a la Cruz Roja Mexicana, que de manera permanente es un aliado del sistema. El trabajo que han hecho los coordinadores estatales a través de los gobiernos estatales, esos coordinadores estatales de protección civil ha sido un trabajo relevante. Lo mismo, la tarea de los coordinadores municipales de protección civil, trabajando todos juntos como un solo equipo buscando la seguridad de las familias mexicanas que pudieran verse inmiscuidas en un evento de emergencia y de desastre. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, presidente. Pues es un informe muy completo, si hay sobre el tema, tres sobre el tema y luego voy a dar a conocer una información de unos cambios, más que nada un nombramiento, dos nombramientos. Sí, pero vamos primero. Muchas gracias, presidente. A sus órdenes. Buenos días, presidente, director de Protección Civil. Hans Alaser, ZMG, Grupo Político y Zócalo Virtual. Yo quisiera preguntarle sobre lo que acaba usted de presentar. ¿Qué ocurre con el atlas de riesgos del país, de los estados, de la ciudad, de municipios, de alcaldías? Deberían de ser públicos. A partir del sismo del 2017 cada vez se toca más este tipo de temas, porque desafortunadamente somos muy dados al tema de la reacción que de la prevención, que aunque se ha ido trabajando, y el atlas de riesgo es algo fundamental y que no se hace público o lo niegan incluso en las dependencias, dependiendo de dónde se esté solicitando el tema. Yo quisiera preguntarle concretamente y cuál sería la metodología. Entiendo que incluso se han ido innovando y si está en coordinación con la academia al respecto de la elaboración, la actualización de esto que entiendo está en la Ley de Protección Civil. El otro punto es, usted ha comentado respecto a la certificación de los responsables de las áreas de protección civil en los tres niveles de gobierno, generalmente no tienen los perfiles, incluso están alejados de cualquier mínimo perfil, me refiero incluso de nivel académico, de conocimiento en esta materia. Cómo se ha trabajado, aparte de esta certificación que ya he anunciado en esta presentación. Los programas de protección civil que están contemplados también en la ley, ¿qué avance ahí con las empresas? Por ejemplo, también con los mercados públicos en la ciudad es un tema gravísimo, muchas veces los tanques de gas, las instalaciones son de muchos años y está en grave riesgo muchas veces la población o los asistentes. Por último, quisiera preguntarle cómo evitar los grandes y graves riesgos, perdón, los graves desvíos que se han dado, por ejemplo, en el tema del Fondo Nacional de Desastres, el llamado Fondeso, qué presupuesto se tiene para Fondeso para el próximo año 2020 y si están, bueno, son muchas cosas, pero si están ustedes también interviniendo en colaboración, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Migración, con el tema de los migrantes en nuestro país y de qué manera. Gracias. Gracias. A sus órdenes, Hans. Gracias. Bien, comienzo, Hans. Primero, el Atlas Nacional de Riesgos. Tenemos un Atlas Nacional que es absolutamente público, las nueve mil capas de información, todos las pueden consultar. Es un instrumento muy interesante de verdad, permite ubicar infraestructura prioritaria, permite ubicar infraestructura de riesgo, gasolinerías, hospitales, escuelas, incluso nos permite conocer quién es el director de una escuela, por ejemplo, dar clic en esa escuela, encontrar el teléfono del director de esa escuela para hablarle y alertarlo de un riesgo que puede tener en su región. Como bien dices, Hans, se encuentra en la ley la obligatoriedad de que los estados tengan su Atlas Estatal de Riesgos y que existan también Atlas Municipales. El esfuerzo que hace la federación es a través del CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que se encuentra justamente en el campus universitario de Ciudad Universitaria aquí en la UNAM. Por supuesto, tenemos un extraordinario vínculo con las instituciones académicas que nos ayudan a actualizar permanentemente ese Atlas Nacional de Riesgos. Si existiera algún estado en este momento que no tiene su Atlas, puede recurrir al Atlas Nacional y el Atlas Nacional tiene información estatal y municipal. De verdad, es una extraordinaria herramienta tanto para ciudadanos como para autoridades. ¿Para qué? Para identificar el riesgo. Eso es lo más importante, identificar el riesgo y estar preparados para atenderlo. Si no sé cómo prepararme, me acerco a mi unidad estatal, a mi unidad municipal o por supuesto a la Coordinación Nacional de Protección Civil. En segundo lugar, por supuesto que tenemos que fortalecer las capacidades de los responsables de Protección Civil. Al interior de la coordinación tenemos un programa de educación continua y de certificación para estar mejor preparados y poder tomar mejores decisiones. Y es ese mismo proceso que nosotros hemos invitado, exhortado a mis compañeros de las coordinaciones estatales a que se certifiquen, a que estemos mejor preparados. Recordemos que los titulares estatales de Protección Civil no dependen de la Coordinación Nacional, ellos trabajan en equipo con nosotros, lo hacen de manera extraordinaria, solidaria, constituimos un solo equipo, pero sí es nuestro objetivo que los 32 titulares estén certificados. En muchos estados hay perfiles con extraordinaria experiencia de muchos años, en otros debemos fortalecernos y esa es la invitación que ha hecho la coordinación, que he presentado acá las estrategias que estamos intentando para que sí los responsables de Protección Civil estén mejor preparados. En cuanto a cómo evitar y los montos que tienen, los instrumentos financieros que tiene el gobierno de México. El Fonden tenía para este año 2019 tres mil 644 millones, están etiquetados en el presupuesto para el próximo año 2020 cerca de tres mil 250 millones. En el caso del FOPREDEN, sí, en el caso del FOPREDEN el preventivo, que para nosotros es muy importante, tenía 200 millones, 180 millones 2019 y ahora aparece con 400 millones, es decir, creció el monto para los proyectos de prevención, que es algo que para nosotros es muy importante. ¿Cómo evitar que no existan, cómo evitar que existan malas prácticas en el manejo de esos recursos? Bueno, pues justamente como lo estamos haciendo desde el primero de diciembre. Uno, mucho rigor en las declaratorias de emergencia y de desastre, no se declara en emergencia y en desastre algo que no tiene la magnitud para hacerlo. Y todas las declaratorias que emitimos en este 2019 están validadas por un tercero en el caso de la lluvia con agua, en el caso del incendio forestal con Afore, es decir, hay un dictamen de un área técnica que valida la autorización, el otorgamiento de una declaratoria de emergencia y de desastre. Número dos, en la adquisición de los insumos para la atención ya les presentaremos en enero el resultado, ser transparentes y ser disciplinados en el uso de recursos. Tres, que la ayuda, aunque no la reparte la Coordinación Nacional de Protección Civil, nos cercioremos que realmente le llega a la población. Y cuatro, que los censos de infraestructura dañada se hagan con rigor, con disciplina. Lo mismo las contrataciones de obra. Hemos realizado desde el primero de diciembre del 2018 hasta el día de hoy esas tareas de manera muy particular, aunque estén fuera de la atribución de la Coordinación Nacional de Protección Civil, muchas de ellas participamos en cada uno de esos eslabones justamente para obligarnos a que el método, el mecanismo sea de cero corrupción, de disciplina y de rigor en el manejo de estos recursos y creo que hemos obtenido muy buenos resultados. Lo que sigue ahora es meter todo esto al reglamento y a la atribución justamente para que no quede a la voluntad de la autoridad en turno, sino que sea obligatorio para ellos. Me hacía también una pregunta acerca de la participación que tenemos en la atención a migrantes. Así es, participamos en aquellos albergues temporales que nos lo solicitan con la experiencia que tiene la Coordinación Nacional de Protección Civil en el proceso de fenómenos socioorganizativos y en la atención de esta población vulnerable que puede estar albergada. Falta un coordinador, disculpe. Lo de los programas internos de protección civil en las empresas, en los mercados públicos, en las plazas comerciales, ¿qué tipo de supervisión y qué avance hay al respecto? Porque luego no se cumplen. Es muy importante esto que mencionas, Hans. Cada una de las alcaldías se encuentra encargada, es una atribución de los alcaldes, de los gobiernos estatales. Esa relación de programas internos de protección civil con los integrantes del sector público. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, nos hemos dado a la tarea desde la coordinación a certificar en la elaboración, revisión de programas internos a esas autoridades, a participar con ellos, pero recordemos que esa es una atribución inminentemente local. Gracias. Adelante, por favor. Sí, buenos días. Juan Carlos Machorro, del portal ExpoC. Si pudiera comentarnos en el Sistema Nacional de Protección Civil, ¿cuál es la participación o cómo es la participación del sector privado? Lo vimos también ahorita en la última lámina donde están empresas como Cemex, UPS, etcétera, entre otras. O sea, no sé si proporcionan insumos, financiamiento por su propio rubro, personal, etcétera. Y en un instante, una segunda, por favor. Muchísimas gracias, Juan Carlos. La participación de los integrantes del sector privado es fundamental. Primero que nada en labores de prevención, es decir, todos sus protocolos internos de protección civil, todas sus brigadas al interior para garantizar que en los espacios en los que ellos desempeñan sus labores, se encuentren en condiciones de seguridad y tengan protocolos de prevención y de preparación es muy importante, pero también están integrados en el proceso de gestión de las emergencias. ¿Por qué? Porque si bien el riesgo, el riesgo que existe en nuestro territorio no es construido por todos, es decir, todos, cada uno de nosotros vamos con las decisiones que tomamos construyendo riesgos, también en la atención de emergencias, el todos participar de ellos genera alta eficiencia. Los desastres no son naturales, los fenómenos son naturales, pero los desastres son socialmente construidos, los vamos construyendo con las decisiones que tenemos. Si construimos viviendas en una zona inundable, viene el fenómeno natural que es la lluvia y en ese momento se genera el desastre. La participación del sector privado es muy importante, por ejemplo, para generar un puente aéreo, para poder llevar insumos a través de estas paqueterías a una zona de emergencias, para que las empresas de telecomunicaciones nos ayuden a restablecer servicios de telefonía y de internet para poder estar mejor comunicados. Cada uno de los integrantes tiene una participación muy importante. La protección civil es tarea de estos tres sectores. Esta segunda pregunta me gustaría dar su opinión, señor presidente. En México, en este tema de protección civil, en México se reconoció hace poco que en la Universidad Anáhuac se tiene la única Facultad de Estudios Superiores en Responsabilidad Social. En este rubro, ¿cuál es su opinión de esto, de estar preparando los futuros profesionales en estos temas de responsabilidad, de protección y con una visión ética justamente para este país? Muchas gracias. Con gusto. La Universidad Anáhuac tiene ese programa de responsabilidad social, pero hoy muchas instituciones educativas, y es algo que a nosotros nos da mucha alegría y nos motiva, tienen diplomados en protección civil, existen maestrías en protección civil, existen doctorados en gestión integral del riesgo. Eso para nosotros es extraordinario, porque si vamos teniendo perfiles en todos los sectores, público, privado y social, que estén informados, capacitados acerca de la gestión integral del riesgo, seguramente vamos a poder construir un territorio mucho más seguro y mucho más preventivo para todos. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todos. La pregunta es relativo a… no vi por ahí que trajera, seguramente sí lo hacen, materia de los desechos tóxicos, los desechos tóxicos que genera el mercado interno en materia de almacén, transporte, concientización a la población, en materia de los desechos tóxicos a nivel de ciudadanos y a nivel de empresas, y en materia de contaminación también la contingencia, pero eso es una parte del problema de desechos tóxicos, de manejo de transporte de almacén, de regulación, de prevención, concientización, etcétera. Está por otro lado, hay una proclividad, usted sabe, la frontera es muy porosa, hay una proclividad de hacer negocio y es un negocio ilícito de gran implicación. Y yo no sé si ustedes por el espíritu de la institución estén en la frontera, porque los desechos tóxicos se importan, los desechos tóxicos se almacenan de manera no propia, es un diario vivir en la frontera y va desde las cuestiones de todos los desechos de los hospitales de Estados Unidos hasta desechos radioactivos, etcétera. No vi que se dijera aquí. Y en materia de regulación también del autotransporte, porque el autotransporte tiene la connotación de las dobles trailers, dobles, que ocasionan muchas veces accidentes nocivos, y cuando traen desechos tóxicos no he visto normas en este sentido ni que se incursione de acuerdo a los países de clase mundial en la materia. Carlos, para servirle del periódico El Diario de Nuevo Laredo, gracias. Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, los riesgos químicos, participamos de riesgos químicos que tienen que ver con el uso de materiales o sustancias que pudieran ser peligrosas, mucho en labores de prevención, de capacitación a integrantes del sector privado, del sector social y también del sector público, pero además tenemos una participación muy importante en la gestión de esas emergencias. Ustedes han conocido en los últimos días volcaduras tal vez de una pipa, en este caso de Amoniaco. En días pasados tuvimos un evento muy importante en Michoacán, aunque no es nuestra atribución ni la regulación de ese tipo de materiales, sí es la capacitación, la prevención en todos los niveles, en todos los sectores y la gestión de esas emergencias en el sitio. Lo mismo para el caso del autotransporte, no participamos de manera regulatoria, pero sí participamos de manera preventiva a través de las coordinaciones estatales y también participamos desafortunadamente en la gestión de emergencias derivadas del transporte público. En los grupos internacionales, protección civil local de alguna manera está alerta, existe alguna coordinación a nivel central, porque es un cúmulo importante de desechos tóxicos no regulados y de una implicación. Y por el otro lado, la sismicidad en materia del fracking. Tienen, porque el fracking ha originado en el pasado, en la cuenca Eagle Four y cualquier otra cuenca de gas o petróleo asociado, una sismicidad fuerte, como es el caso, por ejemplo, en el noreste de México se ha incrementado la sismicidad. No, no vi reflejado eso en materia de Coahuila, Tamaulipas, Nueva León, lugares donde no había sismicidad, ahora es muy elevada, incluso Texas y Oklahoma del lado americano, pero ya sí hay un récord al respecto. Así es, don Carlos. Particularmente sí hay coordinación con las instituciones estatales y municipales de protección civil fronterizas en el caso de residuos, ya lo ha dicho el presidente, es una política, no se utiliza el fracking. Por supuesto, estamos muy atentos a la sismicidad en todo el territorio nacional, cualquiera que pudiera ser la fuente. Y estamos además no sólo a través del Servicio Sismológico Nacional, no sólo a través del Servicio Sismológico Nacional monitoreando sismicidad, sino estamos generando protocolos con la autoridad y con la población para estar mejor preparados ante la presencia de un sismo de magnitud importante. Los 25 mil y cachito de sismos que hemos tenido en 2019, bueno, el de mayor magnitud es un 6.5, cualquiera que sea la fuente, pero estamos preparándonos todos los días porque en cualquier momento podríamos tener un sismo, nadie nos puede decir ni de qué magnitud ni en qué momento, pero sí que debemos de estar mejor preparados. Gracias. Pues muy bien, esta es una buena información. Nada más recordar que no estamos permitiendo ningún tipo de explotación de recursos naturales, en el caso de la industria petrolera en particular, con el método del fracking, está eliminado. Y estamos siendo muy cuidadosos en todo lo que son las autorizaciones para basureros tóxicos. Hay temas o asuntos que se están atendiendo en este aspecto en distintas partes del país, donde hay controversias sobre estos sitios de depósito de desechos peligrosos. Nosotros desde hace algún tiempo en Hidalgo, también en Coahuila y así en otros estados del país, estamos atendiendo esto. Bueno, informarles, porque mañana seguramente vamos a dedicar la conferencia a informar sobre el tratado, que yo espero que hoy se apruebe si es posible. Mañana vamos a hablar sobre el tratado, todo indica que se va a aprobar en la Cámara de Diputados de Diputados en Estados Unidos. Por eso ya informar que he decidido nombrar a Raquel Buenrostro Sánchez para el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, ya va a ser la directora del SAT. Raquel estaba en la Oficialía Mayor de Hacienda, hizo muy buena labor este año porque decidimos, como parte de la estrategia de combate a la corrupción y de austeridad, concentrar las adquisiciones, las compras de todo el gobierno en la Oficialía Mayor de Hacienda. Y esto nos permitió este año ahorrar más de 200 mil millones de pesos. Esta fue una labor, fue un trabajo que encabezó Raquel Buenrostro. Es una mujer preparada, trabajadora y sobre todo honesta. Ya ven que las mujeres, entre otras cosas, otras virtudes, son más honradas que los hombres. Y para sustituir a Raquel en la Oficialía Mayor de Hacienda va a estar Thalía Lagunas Aragón, también otra mujer que estaba ayudando en la coordinación técnica de la Presidencia de la República y tiene mucha experiencia en lo administrativo, también preparada, con experiencia y honesta, dos mujeres, las que van a acompañarnos. Esto lo traté con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y estuvo de acuerdo porque que conoce a los dos profesionales. Quiero comentarles que por la austeridad, por la disciplina, mantenemos finanzas públicas sanas. Les voy a mostrar un indicador, hicimos el compromiso de no aumentar la deuda en términos reales con relación al producto. Así vamos. Gracias. 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 Al 16 de diciembre, 44.1 del producto, la deuda. La recibimos en 44.9, 16 de diciembre, ya estamos a 19, faltan pocos días para terminar el año, de modo que no vamos a pasar del 44.9. La deuda con Vicente Fox cerró en 29.5 del producto, con Calderón 37.2 y con Peña 44.9. El compromiso de nosotros es que no aumente la deuda, que se pueda sostener en ese porcentaje, en términos reales, y sí podemos bajarla, pero no aumentarla. Esto es con relación al producto. En términos nominales, el presidente Fox dejó la deuda en un billón 700 mil, Calderón aumentó a cinco billones 200 mil y Peña en términos nominales la dejó en 10 billones 600 mil. Entonces, nosotros queremos mantener la deuda. Por eso es la austeridad, por eso es el combate a la corrupción, no endeudar al país, porque significaría destinar más recursos del presupuesto al pago del servicio de deuda y ya estamos pagando muchísimo por mantener la deuda, por el pago del servicio de deuda, de intereses de la deuda. Entonces, esto también quería informarles, vamos así. Tiene que ver mucho el aumento con la paridad, el peso con relación al dólar. Ahora nos ha ayudado, porque cuando se fortalece el peso bajamos nuestra deuda, se reduce, aunque sea poco. Esta semana nos ha ido muy bien, porque ha estado el dólar a menos de 19, 18.96 para ser exactos. Entonces, está muy bien el peso y esto también nos ayuda en lo que tiene que ver con deuda, para no pagar tantos intereses. Pues eso es básicamente. Entonces, abrimos para las preguntas. Dos, tres y cuatro. Cinco. Buenos días, presidente. Claudio Carranza de Poder. Mi pregunta es sobre la reunión que sucedió ayer en Sonora con el secretario de Salud, el de Semarnat y la procuradora de Ambiente. Si bien ayer fueron los secretarios a hablar con los afectados por el derrame de Grupo México en el Río Sonora hace cinco años y quienes han estado organizando con los comités de Cuenca-Río Sonora, se habló de que habrá justicia, pero no se dio un plan concreto. Con tiempos para remediar la salud, el acceso al agua limpia y la economía, ¿podría nombrar usted qué acciones para la remediación y no repetición del desastre se tomarán y en qué mes empezará la implementación de los mismos? Sí, vamos a esperar que nos informen los secretarios que fueron a Sonora y aquí vendrían a presentarles el plan y a informarles para que se conozca lo que se está haciendo. También ayer se habló, la comunidad fue muy clara en su pedido sobre la presa de Jales, la nueva presa de Jales de Grupo México expresó que no la querían de ninguna forma. Y también en agosto pasado, en septiembre, cuando tuvieron una reunión funcionarios de Profepa con las comunidades, les informaron que ya habían hecho inspecciones entre el 19 y el 23 de agosto pasado en la presa. Si bien también la procuradora dijo que todavía no se tenían resultados de esas inspecciones ni de otras que se estaban haciendo, porque la empresa estaba todavía como en el proceso de poder dar explicaciones o de poder defenderse, ¿se espera que después de ayer de que las comunidades expresaron su malestar con esta nueva presa de Jales se cancele la presa de Jales? Vamos a esperar a que nos informen, no nos adelantemos. Si les parece, hacemos el compromiso de informar la próxima semana, si es posible, el lunes yo hablo con los secretarios y que vengan aquí y les informen sobre su visita a Sonora, lo que ellos han investigado, los trabajos que han llevado a cabo, los compromisos que se tienen, todo el plan como tú lo estás mencionando. Y si la gente pidió que se cancele esta presa, pues también esperar a que ellos nos den su punto de vista y qué es lo que se puede hacer de conformidad con la ley. Y por último, presidente, también para ver si nos informan el lunes o si usted sabe, la semana pasada la Procuradora de Ambiente también reconoció que Grupo México debe 800 millones de pesos al fideicomiso, ¿se espera una fecha, si tiene una fecha para que Grupo México pague y si se planea reabrir este fideicomiso con más dinero? Pues el lunes, les informo. Yo creo que están tomando nota ya para que vengan preparados y el lunes presenten un plan y les informo. Gracias. Buenos días, señor presidente. Guadalupe Lizárraga, Los Ángeles Press. En México en 1996 se incorporó la figura jurídica del testigo protegido, esto a raíz de la Convención de Palermo en el año 2000 con el gobierno de Vicente Fox se ratificó esta figura, pero se le dio un uso corrupto y se incriminaron a miles de personas. Estas incriminaciones, falsas incriminaciones fue su auge con Felipe Calderón, con el gobierno de Felipe Calderón y sobre todo con Genaro García Luna. Aquí esta figura a los testigos protegidos los amenazaban, incluso los torturaban, pero en las audiencias también les pagaban 50 mil pesos. Y ayer yo obtuve un testimonio directo de un testigo protegido en el que reconoce, confiesa, de ocho personas que incriminó falsamente y estas personas fueron torturadas, detenidas ilegalmente y están en prisión sin sentencia desde hace siete y ocho años. Esto ha sido una política prácticamente del gobierno, sobre todo panista. Y quienes han estado trabajando, quienes trabajaron con esa forma fueron los exprocuradores durante el gobierno de Fox y Calderón, incluso con Peña. ¿Cuál es su postura frente a estos exfuncionarios públicos que de alguna manera también son responsables de que se hayan cometido toda esta serie de delitos y violaciones de derechos humanos? ¿Y cuál sería? Porque a esta forma de operar en la Procuraduría de entonces le llamaban Combo Calderón, que consistía en incriminar por un testigo protegido, por delincuencia, con cargos de delincuencia organizada, con cargos de lavado de dinero y además exhibición mediática. A través de los medios los ponían como delincuentes y ese era el combo. Y estas víctimas, que no van a alcanzar algunas con la ley de amnistía, no van a alcanzar su libertad, ¿cuál es la postura que tendría este gobierno frente a ellos? ¿Habría esperanzas para hacer justicia? Esa es mi primera pregunta. Sí, hoy precisamente la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, presentó un plan para hacer justicia en casos en los que se violaron derechos humanos, que se llevaron a cabo estas prácticas de tortura, en donde no se han dictado sentencias. Todo eso lo está atendiendo la licenciada Olga Sánchez-Córdel. Lo que no alcanza o no abarca la ley de amnistía se está atendiendo también en Gobernación, de modo que estos casos pueden presentarse con la licenciada Olga Sánchez para que sean atendidos. Nosotros no vamos a permitir la tortura, no se van a utilizar esas prácticas que realmente son injustas, vergonzosas, que se aplicaban hasta por venganzas para afectar a quienes hablaban con la verdad o quienes tenían puntos de vista distintos al gobierno. Entonces, eso ya se termina. No ha habido en todo este tiempo nada así, no hemos tenido testigos protegidos y no vamos a tenerlos bajo esas condiciones. ¿Se cerraría el programa de testigos protegidos en México? Se analiza, pero no creo yo que se utilice ese método. Lo que estamos ofreciendo es protección y apoyo para los que tienen información de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, por ejemplo, que quieran ayudarnos y aprovecho para hacer de nuevo el llamado a todos, a todos, porque esa es una espina que tenemos clavada todavía y queremos conocer la verdad. Y no perdemos la esperanza de que haya personas que participaron, que nos ayuden a conocer la verdad. Toda la verdad, que es lasentidad, que sepa. Que sepamos dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. En este caso, por miedo a represalias, por todo lo que pueda implicar, nosotros daríamos toda la protección, con toda, toda la protección del Estado a quien nos ayude a encontrar, a saber sobre los jóvenes de Ayotzinapa, pero no es para incriminar a enemigos o adversarios, eso no, no se va a usar eso. Muy bien. Mi segunda pregunta es con respecto a la sociedad civil. Con Génaro García Luna se creó una sociedad civil para favorecer al gobierno panista y se le dio poder y recursos, pero también de manera corrupta. Y quiero dar un ejemplo concreto que implica graves violaciones de derechos humanos, como es el de Eduardo Gallo y Tello, a quien le secuestraron a su hija. En el año 2001 García Luna le proveyó un comando armado y además vehículos, helicópteros. Y el comando armado era de la entonces AFI para que rescatara a su hija, pero quien dirigió el comando fue el propio civil, el propio señor Gallo y mataron a los secuestradores. Los secuestradores dan la orden de matar a su hija. Y aquí el señor Gallo, dolido por lo que había sucedido, también siguió la venganza y mató a las familias de los secuestradores. Esta es una historia larga de 2001, pero él incriminó falsamente a dos jornaleros agrícolas y uno de ellos es Antonio Barragán Carrasco, de Atlacholoaya. Él está preso en Atlacholoaya y su caso ya es muy sólido en cuanto a pruebas, 108 elementos de prueba de su inocencia y fue torturado también directamente por el señor Gallo. Y fue presentado este caso en el Congreso Mundial de Tortura por el activista mexicano Adrián Ramírez. Ellos presentaron este caso, ya se presentaron las denuncias formales y este caso sobre Gallo muestra lo que hacía la sociedad civil en favor de… que era favorecida de manera corrupta por los gobiernos panistas, casos como el de Morera, casos como el de Wallace, casos como el de Sicilia. Es un grupo a los que se denominaron sociedad civil, pero que se les dieron recursos de manera corrupta y que en su gobierno se cortaron esos recursos. Sin embargo, no se ha recuperado esa definición original de la sociedad civil. Me gustaría saber su opinión al respecto, porque es algo también que tiene pendiente este gobierno con la sociedad. Sí, como en otros casos hubieron excesos, no se puede generalizar. O sea, sí hay asociaciones de personas de sociedad civil que cumplieron bien su función de defender derechos humanos, hay asociaciones que lo hacen hasta ahora, y sí se formó un grupo que no sólo actuó de manera independiente, que no sólo hagan la decisión de que no se hagan. No, no. No, 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 sino no, 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 no. les ayudaban a legitimar el uso de la fuerza, hubo todo un movimiento a favor de eso, de la desaparición, de la violencia para enfrentar la violencia. Eso ya no se permite, repito, ya no va a tolerarse, no necesitamos eso, tiene que haber justicia y respetar a los que sí actúan buscando justicia, porque fueron víctimas de secuestro, fueron víctimas de violencia de las organizaciones criminales, pero no permitir ya que grupos se inmiscuyan en asuntos que corresponden al Estado, es un poco lo de las guardias que se crearon las autodefensas. Entonces, ¿cómo se va a permitir eso si la responsabilidad es del Estado?, y en algunos casos se alentaron desde el Estado la creación de estas guardias de autodefensas, no puede el Estado abdicar a su responsabilidad. En el caso de la impartición de justicia no pueden ser las personas las que hagan justicia por su propio sentir, por su decisión, eso no se puede permitir. De modo que ya hay un cambio en todo esto y si hay investigaciones abiertas, la fiscalía tiene que saber la verdad, toda la verdad, no ocultar nada y castigar a los responsables. Ya hay otras condiciones, ya no se permite el influyentismo de nadie, de grupos, por poderosos que sean. Entonces, tiene que haber un auténtico Estado de derecho y nadie debe ser avasallado, atropellado, a nadie se le puede hacer un juicio sumario y mucho menos eliminar a nadie la política de venganza o de aniquilamiento a ninguna persona, no puede haber ese tipo de acciones, no se permite. Y los agraviados tienen derecho a pedir justicia y ya no hay protección para nadie, no hay impunidad, no es que pertenece al partido Morena y entonces es intocable, sea quien sea, si se comete un delito, tiene que ser castigado. Ya no se protege a nadie y se está procurando cuidar mucho. Yo ayer lo dije, que exista una frontera entre autoridad y delincuencia, que no se asocie la delincuencia con la autoridad, que no haya asociación delictuosa, porque si manda la delincuencia pues ya no hay ninguna posibilidad de garantizar la tranquilidad, la paz en el país. Entonces, ayer antier me llamó mucho la atención la pregunta que hizo un compañero de ustedes o una reflexión sobre lo que dijo en una ocasión Porfirio Muñoz Ledo, de que podía estar en la presidencia un famoso delincuente y las series estas que se difundieron durante algún tiempo, eso era lo que señalaban, parte de la trama era esa, de cómo los grupos delictivos tenían tanto poder que, de cómo los grupos delincuente que mandaban en el ejército, pero que mandaban también en la presidencia. En la presidencia aparecía un personaje que era el presidente y había personajes del gobierno que resolvido, que resolvían qué hacer en el caso del combate al narcotráfico y cómo habían arreglos y se le daba protección a unos para perseguir a otros. Eso se decía en la serie y en algunos casos sucedía, de que se perseguía a un grupo y se protegía a otro. En el caso nuestro, para también aclararlo, a todos por parejo no hay predilectos en la delincuencia por parejo, y hablo de delincuencia común y de delincuencia de cuello blanco, porque también durante mucho tiempo todo era delincuencia común, todas estas series eran de delincuencia delincuencia común. No había series de delincuencia de cuello blanco, muy pocas, bueno, no, y estaban saqueando los delincuentes de cuello blanco como nunca en la historia y eso no se veía, ni siquiera perdían su respetabilidad los saqueadores, los delincuentes de cuello blanco. Entonces, ahora es distinto completamente, ya es otra cosa. Entonces, qué bien que están trabajando sobre estas investigaciones, felicidades, porque hay que reconstruir lo sucedido, conocer la verdad histórica para que no vuelva a suceder y publicarlo, darlo a conocer, sobre todo para las nuevas generaciones, o sea, todo esto que sucedió, cosas horrendas, todos los actos de corrupción, de prepotencia, las complicidades y los crímenes y dar a conocer todo. Le mandó una carta a usted de un penal de Oaxaca que es por la víctima de El Pitufo, de un testigo protegido también de esa época, y él es Luis Pantoja, Díaz Pantoja, que era un preso político, pues le manda una carta y se la dejó con Jesús, por favor. Y hoy precisamente tratamos el tema, bueno, vuelvo a decirlo, con la licenciada Olga Sánchez y ella está trabajando en esto y lo hace porque está consciente de que se cometieron muchos abusos, muchos abusos, de que hubieron muchas injusticias y que hay en las cárceles gente inocente. Y hay que procurar en el marco de la ley que tengan defensa y puedan quedar en libertad. Si fueron víctimas de estas prácticas de tortura y de acusaciones con estos testigos que les pagaban, revisar todo. También comentar que nosotros estamos abiertos a que organizaciones de defensa de derechos humanos de la ONU y de cualquier organización internacional participe, investigue, recomiende al gobierno lo que considere y nosotros vamos a acatar esas resoluciones. Presidente, buenos días. Marco Antonio Olvera, del diario Bajo Palabra. Hace una hora el CEO del Banco HCBC ha difundido un documento donde afirma que la infraestructura de su gobierno y la posible ratificación del TECMEC podría alcanzar que la economía mexicana logre el uno por ciento de crecimiento en el próximo año. ¿Ese diagnóstico se le hace poco, presidente, o cómo alcanzar el cuatro por ciento que usted propuso al principio de su gobierno, a pesar de que obviamente su gobierno durante un año ha mantenido la fluctuación del peso dólar arriba de los 19, 20 pesos? No se ha endeudado al país y por supuesto en 45 o 40 años se aumentó el 20 por ciento del salario de los trabajadores. Sí, nosotros seguimos pensando en que debemos de crecer, vamos con ese propósito. Una vez que se apruebe el tratado, a lo mejor ya no nos va a alcanzar este año, pero vamos a hacer un anuncio sobre política de crecimiento, que vamos a llevar a cabo el año próximo, la política de crecimiento. Y estamos pensando que vamos a avanzar ya los pronósticos que se están haciendo, van en ese sentido, de que va a haber crecimiento. Aquí lo que es importante destacar es que, aunque sea poco el crecimiento, ya estamos probando que hay una mejor distribución del ingreso y que esto ayuda mucho. Hay indicadores que nos están reflejando el que hay bienestar en la población, lo que está mejorando la situación económica, social de la gente, que eso es lo que más nos importa. Ya está llegando apoyo, están llegando recursos donde no llegaba. Si la gente podía comer carne una vez a la semana, si no pulpa, bistec, sí carne con hueso, una vez a la semana, una vez a la semana, ahora ya en los pueblos, en las rancherías ya están sacrificando dos a la semana, dos reces, es decir, ya jueves y domingo. Ese es un indicador que a mí me importa mucho, el que abajo la gente tenga más poder de compra, poder adquisitivo. El otro indicador importante es el que aumente el salario, el otro indicador es que no deje de haber empleos, que se sigan generando empleos. Por ejemplo, hay algo que ojalá y lo podamos después tratar con más precisión, y hago un llamado para que no se cancelen los contratos en diciembre, porque para no pagar aguinaldos, para no pagar, en algunos casos se despide trabajadores en diciembre, hasta noviembre llevamos más de 700 mil empleos de acuerdo al Seguro Social, a los inscritos en el Seguro Social. Pero suele pasar que en diciembre en vez de aumentar baja, porque no se inscriben trabajadores en diciembre, por eso. Entonces, decirles a todos, mantengan a los trabajadores inscritos en el Seguro, a los empleadores que se mantengan y eso es importante, que haya trabajo. Entonces, son indicadores favorables, casi todos y vamos a poder tener crecimiento. Y si es un punto de crecimiento, estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos, que nos significa muchísimo, porque nos significa tener financiamiento para el Tren Maya, para el aeropuerto, para los programas sociales, para seguir extrayendo petróleo. Más recursos también, o sea, más presupuesto significa el crecimiento. Ahora, si podemos crecer al dos o al tres y en promedio del sexenio cuatro, estaríamos cumpliendo con nuestro propósito, con nuestra meta. No la descartamos, no sabemos, estamos muy bien. También, México es de los países con mayor fortaleza económica, de los países del mundo, los más atractivos, los más atractivos para la inversión y son feas las comparaciones, no es de mal gusto. Pero si vemos otros países en cuanto a inflación, en cuanto a depreciación de sus monedas en años. No hay problema, se convierte en los pueblos y crisis, pero que no tiene ningún desafío. Nuestra fiscal, lo que hay que son de mis gobiernos, tiene, yo creo que es muy importante, no lo se va a llevar a comparar a los que se polega, porque no hay problemas de que no sea, que no al 1.9 por ciento y ese es un requerimiento y que hay muchas aristas que todavía no se ha llevado a cabo la política. Sé que están trabajando en eso, pero para la reactivación económica es toda una amalgama de políticas que están ausentes ahorita, ya las hemos platicado aquí. Ya las hemos platicado y yo estoy optimista y sé que vamos a salir bien. Una segunda pregunta, presidente. Si no me equivoco, el 3 de diciembre del 2018 usted inició esta práctica de las famosas mañaneras entre la prensa y usted, además de la participación de los ciudadanos que lo ven y lo sintonizan dentro del territorio mexicano y también en el exterior de México. ¿Cuál es su balance sobre esta práctica que prácticamente se ha convertido en una crítica, porque hay muchos opositores a que se siga llevando a cabo la mañanera? Y aquí en algunas veces se ha convertido en una romería por parte de los compañeros que gritan, incluso han insultado a la investidura presidencial por obviamente obtener la nota y también se ha acusado que usted ha tenido predilectos de los que están en la primera fila de otorgarles la palabra. Muchos han alcanzado calificativos, adjetivos por parte de columnistas, por parte de comentaristas de radio y televisión. ¿Cuál es su balance con respecto a las mañaneras? Porque finalmente a través de usted se dicta la agenda económica, social y cultural de este país. Bueno, yo creo que es un buen sistema de comunicación porque nos permite informar a los ciudadanos ciudadanos de lo que estamos haciendo, de los problemas que hay en el país, de temas que son importantes. Yo voy a las giras y me dicen muchos que están pendientes de estas conferencias en distintas partes del país, donde hay señal, donde llega la información. Me informan que están atentos a todos y ustedes han actuado de manera profesional. A veces ha habido, muy pocas veces, vamos a decir, el desbordamiento de las pasiones, pero eso es normal. Ahora estamos más tranquilos porque hay frío, pero cuando hay un poco de calor sale la ruda franqueza. Pero bien, 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 yo creo que este es un buen ejercicio para los medios convencionales, para las redes sociales y para nosotros. Nos permite informar de lo que estamos haciendo. Además, una obligación es garantizar el derecho a la información. La gente quiere saber y a nosotros nos ayuda porque, imagínense, fui el fin de semana pasado a Chiapas, a Tabasco y a Veracruz. Y me preocupó mucho porque fuimos a ejidos, donde está el programa Sembrando Vida, y se les paga con tarjeta y tienen que ir desde este ejido que pertenece al municipio de Amatán, en Chiapas, a cobrar a Tiapa porque no hay sucursales bancarias. En Amatán, que es cabecera municipal, no hay sucursal bancaria. Entonces, van y hacen cuatro horas y si es un adulto mayor, pues tiene que ir con alguien que lo cuide o un campesino de Sembrando Vida. Y a veces llegan al banco y no hay dinero, y pierden el día, porque antes les llegaba muy poco o no les llegaba nada. Pero ahora estamos dispersando alrededor de 300 mil millones abajo, en beneficio del pueblo. Entonces, ¿qué me permite esta conferencia hablar de estos temas y decirles que ya vamos a tener en Amatán una sucursal del Banco de Bienestar, pero no sólo en Amatán, vamos a empezar con dos mil 700 sucursales y ahora todas las cabeceras municipales van a tener banco de bienestar, acercarle de la mesa, acercarle a la mesa, acercarle a la mesa. Entonces, esto me ayuda a que la gente sepa que va a poder ahora ahorrarse también. También tenemos un cálculo que se están gastando en promedio de 100 a 120 pesos mensuales, nada más de transporte para ir a cobrar. Con esto podemos comunicarnos. Además, si hay desvío de recursos, si hay una niña, un niño pobre con discapacidad que no ha recibido su pensión ya está escuchando que tiene ese derecho, que tiene ese derecho. Entonces, esto permite aclarar todas estas cosas. Y también las desinformaciones o falsedades, aquí se aclaran, nos da esa oportunidad. Entonces, yo estoy muy contento con lo de las conferencias de las mañanas. ¿Le permitió a su gobierno que los medios tradicionales ya no tuvieran las carteras gordas de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Calderón y Fox, porque eran exorbitantes las cantidades que recibían los medios en cuestiones de publicidad y prácticamente eran reiterativos y que prácticamente pasaban a los medios de comunicación en blanco? Sí, vamos nosotros a seguir informando y también agradecerle a los medios que entendieron que son otras condiciones, que sí nos estamos ahorrando un recurso que es para apoyo de la gente, porque ya los contratos de publicidad bajaron, ya no hay la cantidad de dinero que se entregaba por publicidad a los medios. Y esto lo han entendido los medios, porque estamos hablando de que este año sólo en términos formales, porque no sabemos si hubo dinero en efectivo, en maletas, en sobres, no sabemos de eso. Pero lo que está documentado es que vamos a ahorrarnos cinco mil millones en publicidad con relación al año pasado. Entonces, eso es importante, cinco mil millones. Vamos a ver sobre las mañaneras, imagínense, deben haber de los dos mil 500 municipios que hay aproximadamente, poquito menos, deben haber mil municipios que su presupuesto anual, mil, no llega a 100 millones, mil municipios que su presupuesto anual no llega a 100 millones. Entonces, si ahorramos cinco mil millones nada más en publicidad, es el presupuesto de 50, 50 municipios del país de los más pobres. Decíamos ayer que hay alrededor de 600 municipios que no tienen policía, entonces, por eso la austeridad no pueden haber dos Méxicos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y esto se ha ido entendiendo todos, todos. Me reúno con los dueños de los medios, que llevo muy buena relación y ellos entienden y todos están ayudando, todos están contribuyendo para que podamos sacar adelante al país. Gracias. Región de la Nación, su servidor Carlos Pozos, reportero. Buenos días a quienes nos venían aquí y nos escuchan. Presidente, la agencia calificadora Fitch da una nota triple B, crediticia, en donde ubica a nuestro país con perspectiva de crecimiento estable. Sorprende, como decíamos, la fortaleza del peso frente al dólar, 18.96. Tenemos una inflación anual del 2.97 y tenemos un salario mínimo de 123 pesos con 22 centavos, que no se tenía en cuatro décadas. Y la mezcla mexicana del petróleo ha regresado a los 56 dólares por barril. Estos factores económicos mitigan el riesgo de un ajuste económico severo en el 2020. ¿Y qué le respondería usted a sus críticos, quienes dijeron que este 2019 había sido un año de ocurrencias? No, miren, se han portado muy bien también los críticos, han sido respetuosos, no ha pasado a mayores, nada. Estamos logrando la transformación sin sobresaltos, vamos al cambio por el camino de la Concordia, hasta los más renuentes, ahora estoy escuchando que dicen que no estaban de acuerdo y que siguen sin estar de acuerdo con nosotros, pero que si no hubiésemos ganado, la situación de México estaría muy mal por todo lo que ha sucedido en el continente y demás, ellos mismos. Por eso digo, es muy importante la gobernabilidad, la paz social, eso es mucho más importante que otras cosas. Desde luego tenemos como asignatura pendiente la inseguridad, la violencia y lo vamos a resolver, no tengo duda de eso, porque si hay honestidad y no hay contubernio, se enfrenta el problema de la inseguridad y de la violencia y depende mucho de los principios, de los ideales, de que no actuemos como ambiciosos vulgares y que estemos dispuestos a servir con mística. Si actuamos así, vamos a sacar adelante el país y se va a llevar a cabo la transformación. Entonces, vamos muy bien, por eso los pronósticos son favorables. Se va a quedar la al izquierda para mañana. Mi segunda pregunta. Genaro García Luna tiene la posibilidad de apegarse al programa de Testigo Protegido para disminuir su condena y conseguir la libertad. La pregunta es ¿sabe si usted, usted, si ha solicitado García Luna los servicios consulares para su defensa? Y en este espacio nos había prometido que hiciéramos una relación de reporteros para poder tener asistencia a las mesas de seguridad. Queremos informarle a la ciudadanía, ya hay una relación de compañeros que queremos informarle a la ciudadanía cómo se hacen esas mesas de seguridad, quiénes son los gobernadores que asisten y qué es de lo que se trata. Gracias. Muy bien. No tengo información sobre cómo va este proceso judicial en Estados Unidos. Nosotros vamos a ir conociendo poco a poco los hechos. Sí existe ese mecanismo de reducir penas si se colabora, si se contribuye hablando. En este caso de García Luna, si actuaba solo, si tenía socios, si informaba a la autoridad superior o no informaba, todo eso pueden significar elementos para que se les reduzcan las penas. Ese procedimiento o ese mecanismo de justicia existe, pero hay que esperar a que el juez resuelva en Estados Unidos. Acerca de la participación de ustedes, los que quieran asistir, es cosa de ponerse de acuerdo con Jesús. No pueden todos, podemos hacerlo poco a poco, pero podemos invitar a tres, hasta cinco, para que podamos terminar pronto, que vayan todos, que conozcan qué es lo que hacemos todos los días de seis a siete de la mañana, cuál es la agenda del Gabinete de Seguridad, lo que se aborda. Por ejemplo, hoy que nos preguntaron sobre lo de Testigos Protegidos en México y demás, casualmente la licenciada Olga Sánchez informó sobre eso, por eso tengo los elementos y ella va a atender este caso. Hoy David informó sobre Protección Civil y así, todos los días tenemos informes. Y de fijo, lo van a ver, es la incidencia delictiva, los delitos que se cometen en el país, en los estados, en los municipios, homicidios, robos, los delitos más graves, enfrentamientos que se presentan, desgraciadamente la pérdida de vidas de las personas en enfrentamiento, eso diario. Y también llevamos el reporte de las mesas que se reúnen o que se llevan a cabo, las reuniones en las mesas de seguridad, en los estados, también en las regiones, tenemos ese reporte. Los ductos del huachicol, diario lo medimos, diario, tomas clandestinas, todo eso se ve por la mañana. Sí, contigo terminamos. Buenos días, presidente. Para preguntarle sobre el tema de García Luna, ayer se dio a conocer que efectivamente se investiga una desviación de dos mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una compañía que a su vez depositó dinero en una cuenta vinculada a García Luna. ¿Ya tienen claro qué secretario de Gobernación estaba al frente cuando se llevó a cabo esta operación ilícita? En este caso también lo investigarían, estuvieron Gómez Montt y Poiré al final del sexenio. Si habrá en este caso una investigación paralela de la Secretaría de la Función Pública, presidente. ¿Y si entre los investigados en este caso está también Tomás Cerón? Bueno, yo le pediría a Santiago Nieto que les informe sobre eso. La información que yo tengo, que él me dio, es que en efecto se llevó a cabo esa operación de alrededor de dos mil millones y que de ese dinero una parte se transfirió a una cuenta personal de la familia de García Luna, eso es lo que sabemos. No tengo el dato del año, no tengo el dato, bueno, pero Santiago sí lo tiene, porque él fue el que me informó lo que pasa. Entonces, sí fue en el tiempo también eso del gobierno de Calderón, porque pudo ser en el gobierno de Peña, porque parece que García Luna tenía unas empresas o daba asesoría, pero no, en este caso fue durante el gobierno de Felipe Calderón. Presidente, y habiendo estado involucrado García Luna, que era tan cercano a Calderón, y también un secretario de Gobernación o varios secretarios de Gobernación, ¿es creíble de verdad que Calderón no estuviera al tanto o al frente de estas irregularidades? Pero es que todo eso es cuestión de tiempo, o sea, es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada, oculta cosas, pues va a ser mayor la pena si resulta responsable. Este es un mecanismo, les decía yo, lo usaron para lo de Odebrecht, fíjese el caso de Odebrecht, decide el dueño de Odebrecht, de apellido Odebrecht, colaborar y le reducen la pena. Y puede ser que salga él antes qué presidentes y qué otros funcionarios están ahí, porque son procesos distintos. ¿Usted le recomendaría a García Luna que cantara? No, 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 yo no recomiendo nada, o sea, que cada quien actúe de acuerdo a su responsabilidad, que cada quien asuma su responsabilidad, nada más. Pero no nos adelantemos, vamos a esperar, eso es lo mejor, es un juicio. Pero entonces, señor presidente, México ha estado de cierta forma inmune al efecto de Odebrecht, ¿viene un efecto similar a raíz de la captura de García Luna por los sexenios de Calderón, incluso de Peña Nieto y de Fox? ¿Viene un efecto similar con el gobierno de Estados Unidos? Vamos a esperar, no nos adelantemos, vamos hasta donde estamos. Señor presidente, quiero preguntar sobre la decisión de… Usted había dado la instrucción, presidente, de que no se ocultara ninguna información relacionada con la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Sin embargo, la Sedena decidió clasificar la información. Y hay un proceso que se está litigando actualmente en el INAI. Ayer el INAI decidió ordenar a la Sedena que abra todo el proyecto de Santa Lucía. Estoy de acuerdo con el INAI, es el de transparencia, sí se va a dar a conocer todo. El argumento que da Sedena es que es un asunto de seguridad nacional. No, se hizo eso porque si no, no íbamos a poder construir. Pero ya van dos etapas de esa solicitud de información que se llega. No, el propósito es transparencia completa. O sea, lo dijimos y los compromisos se cumplen, o sea, lo dije aquí, de que para que pudiéramos enfrentar el sabotaje legal de nuestros adversarios, se tuvo que decidir considerar la obra como de seguridad nacional, porque además está en una base aérea, tiene todas las características para que se declarara así. Pero como ya no hay amparos, ya se resolvieron, dijimos, pasando los obstáculos, toda la información se va a transparentar. La misma Secretaría de la Defensa, el mismo Secretario de la Defensa pidió a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Hacienda acompañamiento, es decir, vigilancia, y se va a transparentar todo. No hace falta incluso que nos los pidan los de transparencia, es un compromiso que tenemos. Y finalmente preguntarle, presidente. En las últimas semanas se han registrado un conjunto de decisiones desde el Ejecutivo y también desde el Poder Judicial que de alguna manera amenazan la competencia en el mercado de los combustibles, que fue abierto a raíz de la reforma energética. Primero la CRE dio revés a un acuerdo que ahora permite a Pemex fijar sus precios incluso por debajo. Después hubo un fallo de un tribunal en el sentido de que la iniciativa privada no puede utilizar los ductos y el almacenamiento de Pemex, se refiere a los privados que están comercializando combustibles. Y por otro lado, la Secretaría de Energía mantiene cancelados los permisos de importación. Yo le quiero preguntar si de alguna manera todas estas decisiones no pueden amenazar la idea de abrir el mercado de los combustibles que es para beneficiar al consumidor. No, no es ese el propósito, es que se pueda competir en condiciones de igualdad. Se había limitado mucho a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad para participar en el mercado, porque el objetivo era desaparecer Pemex y desaparecer la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, ahora la instancia reguladora lo que está haciendo es actuando con justicia, no es ilegal, no es ilegal lo que está haciendo. Para eso se creó la CRE, la Comisión. ¿En el mercado justamente se le puso un límite para que el resto de las compañías pudieran competir en precios? Sí, pero se les pasó la mano, o sea, porque querían, por ejemplo, que los ductos de Pemex los usara la iniciativa privada, por ejemplo, y eso no es equidad. Se cometieron muchos excesos porque, repito, el propósito era acabar con las dos empresas públicas para dejarle el mercado a los particulares. Y tenemos que buscar que haya el equilibrio, sobre todo para garantizar precios. Si ustedes ven la tabla de precios, el lunes vamos a verla, y los que tienen las concesiones, las empresas más poderosas son las que venden más caro. Si no existiese Pemex, no, pues se pagaría mucho más por las gasolinas. Se requiere la competencia y también la competencia es particulares y Pemex, no sólo particulares. Pemex puede también participar, como la Comisión Federal de Electricidad. O sea, nosotros dijimos que no íbamos a modificar las leyes para revertir la llamada reforma energética, justicia, no. O sea, no siempre hay ni en el tema de las justificaciones, no se puede confundir en el tema de la justicia. Estos organismos independientes, autónomos, resuelven, es su facultad. ¿Quiénes crearon estos organismos o dónde se crearon esos organismos? Con la reforma, entonces, esos organismos están decidiendo. ¿Y en el Cieno va a liberar los permisos para importaciones? Estamos cuidando eso, ¿por qué? En el caso de la Comisión Federal de Electricidad, ¿cómo estamos actualmente? Bueno, antes de la política neoliberal el 100 por ciento de la energía eléctrica la suministraba la Comisión Federal de Electricidad. Con las privatizaciones empiezan a dar concesiones y quedamos 46 por ciento empresas particulares y 54 por ciento Comisión Federal de Electricidad. A pesar de que avanzó, no pueden decir que no había competencia, que avanzó la privatización, los precios de la energía eléctrica no bajaron, al contrario, subieron. Y el propósito era que para finales de ese sexenio, si se seguía con la misma política, la Comisión Federal iba a tener nada más el 17 por ciento del mercado nacional. Entonces, ¿qué hicimos?, ¿cuál es el acuerdo con el sector privado? Que las cosas queden como están, que la demanda futura se pueda satisfacer en la misma proporción, que a finales del 2024 la iniciativa privada tenga el 46 por ciento y que la Comisión Federal de Electricidad tenga el 54 por ciento. Entonces, ese equilibrio es el que estamos buscando. Si se siguen dando permisos a diestra y siniestra, pues va a quedar en desventaja la Comisión Federal de Electricidad y no conviene. Por ejemplo, nosotros nos comprometimos a que no aumentara el precio de la luz, de la energía eléctrica en términos reales. Lo podemos hacer porque todavía la Comisión Federal de Electricidad está generando el 56 por ciento. Si no fuese así, no tendríamos nosotros posibilidad de garantizar que no aumentaran los precios de la energía eléctrica. Entonces, esto conviene, pero no sólo a los consumidores en general, conviene también a los empresarios, conviene a los comerciantes que haya orden, porque si no… ¿cómo se hacía antes? Venían las empresas, por ejemplo, en el caso de la electricidad, las favoritas las españolas, con todo respeto, y hacían sus enjuagues arriba. Bueno, hasta un expresidente se convirtió en consejero de una de esas empresas cuando dejó su cargo. Y los consumidores, ¿quién se preocupaba porque no aumentara el precio de la luz? Y nosotros llevamos un año y puedo probar que no aumentó el precio de la luz en un año en términos reales, pero eso no lo podríamos hacer si no tenemos la regulación. O sea, no se puede seguir apostando sólo al mercado y buscar diluir al Estado, no, no, esa libertad no, porque esa es como la libertad del zorro en el gallinero. Tiene que haber orden y defender a los consumidores y esa es la función del Estado. Bueno. ¿Se va a reunir? ¿Sería la última reunión de reunión? Sí, nos vamos a reunir, reconocer lo que han hecho, pero que le demos… Redoblar esfuerzo. ¿Cómo se carga a los peregrinos este año? ¿Va a haber cambios? Vamos a reunirnos con ese propósito. Ya dije, no va a haber cambios. Estos que estamos anunciando ahora, porque se fue Margarita Ríos, de ministra de la Corte, que también la felicitamos por eso, y nos vemos mañana. Mañana, en la izquierda.